Hola, soy Jordi de Singular Green y en este vídeo os vamos a explicar la clasificación de cubiertas vegetales en extensivas e intensivas. En anteriores vídeos había explicado que esta es una clasificación que no nos encaja muy bien y sobre todo no nos encaja muy bien en climas como España. Hablo de España como clima que en realidad no es un clima porque tenemos múltiples clínicas, es decir, no tiene nada que ver el clima mediterráneo con el clima oceánico. ¿Por qué esta clasificación no nos encaja muy bien? Tradicionalmente se han dividido las cubiertas en extensivas e intensivas. Las cubiertas extensivas son cubiertas donde no tenemos ningún tipo de mantenimiento, donde simplemente lo que hacemos es colocar un sustrato, normalmente un sustrato de muy poco espesor, con un tipo de vegetación que no requiera riego y no requiera mantenimiento. Es decir, que nosotros dejamos salir la vegetación con el sustrato además de poco espesor y esa cubierta tiene que funcionar por sí sola. Esto es lo que se conoce tradicionalmente como una cubierta extensiva. Una cubierta intensiva es tener un jardín en una cubierta, es decir, es tener una serie de plantas que requieren un mantenimiento, que requieren un riego, que requieren un abonado, es decir, esta sería la clasificación que hasta ahora se ha asumido como principal para las cubiertas vegetales. O sea, se hacían cubiertas vegetales extensivas o se hacían cubiertas vegetales intensivas. ¿Qué sucede? Pues que, por ejemplo, en Alicante o en Madrid o en Barcelona o en Málaga, si nosotros hacemos una cubierta vegetal y queremos que tenga poco mantenimiento o nada de mantenimiento, es decir, que sea una cubierta que llamamos extensiva, ¿qué sucede? Que esa cubierta se muere. Es decir, nosotros colocamos, imaginaos en Alicante, hacemos una cubierta de sedum sin riego y esa cubierta de sedum, dada la precipitación que hay en Alicante, y digo Alicante, pero podría ser también Madrid, dada la precipitación que hay en Madrid en verano, pues el sedum va poniéndose feo, va poniéndose feo, se muere en muchos sitios, en el otro sigue vivo y al final lo que tenemos son como unas maticas de sedum en una cubierta que es completamente fea. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí en España, en climas cálidos o continentales, no podemos hacer cubiertas extensivas como se hacen en Francia, como se hacen en Alemania, porque las tenemos que regar si queremos que estén bonitas. Entonces, por eso yo quiero reformular un poco esta clasificación, porque actualmente se están haciendo cubiertas vegetales extensivas en España, con riego, con fertilización, y esto no es lo que, digamos, se consideraría una cubierta extensiva, digamos, desde el punto de vista más estricto. Entonces, cuando vais a hacer una cubierta vegetal, lo que tenéis que pensar es en el uso que le vamos a dar. Es decir, porque, por ejemplo, si nosotros hacemos una vivienda o hacemos una edificación donde queremos que la cubierta vegetal tenga un efecto, digamos, sobre la temperatura del edificio, sobre la biodiversidad, pero esa cubierta no la vamos a ver, es decir, que nos da igual si es verde, si está bien, si está mal, pues sí que podemos ir, digamos, a lo que se considera una cubierta extensiva en su forma más estricta, es decir, una cubierta donde instalamos una serie de plantas que se adapten al clima de la zona y a muy poco sustrato, que no requieran riego y que nos da igual si están feas o bonitas, porque es una cubierta que es para eso, es decir, que puede ser, por ejemplo, gramíneas, que en primavera están verdes, pero después en verano se secan y tenemos un aspecto seco, pero como no lo vemos, no nos importa. ¿Qué sucede? Que muchas veces las cubiertas vegetales también tienen un componente estético, es decir, que tienen un componente en el que nos gusta ver la cubierta bonita y si hacemos una cubierta de sedum extensiva, pues que esa cubierta tenga un tapiz verde todo el año y que cuando la miremos esté permanentemente verde. ¿Qué sucede? Pues que tenemos que diseñar un sistema, ¿vale? Que tenga el mínimo mantenimiento posible, pero claro, va a tener riego, entonces necesitamos, pues lo más fácil es tener un sistema de telecontrol que controle el riego, que nos avise, porque claro, si dejamos de regar, se seca, entonces que nos avise si deja de regar. Que tenga un sistema de abonado, porque como estamos trabajando con muy poco sustrato, para así puntualmente necesito un abonado que no tengamos que hacerlo manualmente, que lo podamos hacer por el riego, claro, y esto, que teóricamente sería una cubierta extensiva por cantidad de sustrato y por tipo de vegetación, en realidad es como un jardín de cubierta extensiva, es decir, pero no lo podemos tampoco llamar cubierta intensiva, porque no requiere el mismo mantenimiento que requeriría un jardín en una cubierta. Entonces, eso pasa que aquí en climas cálidos, para tener determinados tipos de cubierta, como las tiene en Alemania y también para conseguir los mismos beneficios que tiene en Alemania, porque no nos equivoquemos, es decir, una cubierta sin vegetación no aporta lo mismo a un edificio que una cubierta con vegetación. Y claro, si para tener vegetación tenemos que regar, pues ya esta clasificación de cubiertas extensivas, intensivas, se diluye mucho. Por eso siempre quiero hablar de los usos, es decir, si queremos una cubierta que nos aporte, pero esté bonita o nos aporte determinado beneficio de evapotranspiración, pues tenemos que regar. Entonces es una cubierta con riego, pero de sedum. Si queremos una huerta, pues vamos a tener otro tipo de sustrato y una huerta en la cubierta. Si queremos un jardín con plantas aromáticas, pues va a tener otro tipo de sustrato, otro tipo de riego, otro tipo de mantenimiento y otro tipo de cubierta. Y clasificarlas como extensivas o intensivas es complicado, porque tú dices, un romero que es extensivo o intensivo. Pues no, como que no acaba de cuajar todo bien. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un proyecto de cubierta, lo primero que le preguntamos al cliente es ¿Vale, para qué necesitas? Pues yo quiero un césped y me quiero tumbar. ¿Vale? Pues si quieres un césped, pues vas a tener este tipo de cubierta con este riego y este sistema. ¡Ay! Pues a mí me da igual, yo simplemente quiero una cubierta y me da igual si está fea o bonita y no la quiero regar. Vale, pues vas a tener este sistema con estas plantas y este tipo de cubierta y esto. Pero que sepas, por ejemplo, que si no la riegas, no vas a tener evapotranspiración en verano, no te va a enfriar la casa. Es decir, que hay que jugar también con los beneficios que queremos a la hora de elegir si queremos riego, si no queremos riego y qué tipo de plantas utilizamos. Si os ha gustado este vídeo, podéis seguirnos en YouTube, en redes o apuntaros a nuestro boletín. Aquí debajo tenéis información sobre el curso que hacemos de cubiertas vegetales y nos vemos en el siguiente vídeo.